¡Hola! ¿Cómo estás? Hoy vamos a hablar de Simón Rodríguez. ¿Sabes quién es Simón Rodríguez? Sí, Simón Rodríguez nació el 28 de octubre de 1769. ¿Me puedes contar de Simón Rodríguez? Sí, Simón Rodríguez fue maestro de la época de la colonia, maestro venezolano y le gustaba enseñar en la naturaleza bajo la lluvia. Una cosa de Simón Rodríguez curiosa, que fue el maestro de Simón Bolívar. ¿Tú sabes quién es Simón Bolívar? Sí, claro, el libertador de América. Si quieres saber más, pregúntale a tu mami o a tu papá.